La evolución de los últimos meses me hace ser más pesimista. Creo que el miedo es muy mal consejero y la incertidumbre también y que saca monstruos de paseo. La polarización, la partidización y el sectarismo pone en peligro la democracia porque no apela a nuestra inteligencia, apela a nuestras vísceras. Yo a veces contemplando las sesiones de control al gobierno pienso si no tienen una tendencia suicida los líderes políticos porque si convertir su trabajo en un espectáculo circense daña la democracia, crea desafección en los ciudadanos está sobre todo tirando piedras contra su tejado. Ahora yo creo que es muy importante en este momento para saber si la igualdad o la desigualdad van a ganar esta batalla saber no solo la cantidad es la calidad, cómo se va a invertir ese dinero. Pero las transformaciones sociales muy profundas, las económicas, dejan siempre perdedores. Para un par de generaciones que acompañó ese proceso y que estuvieron cerca de él, tiene un coste personal. A mí me asombra enormemente la capacidad de interlocución que ha tenido Villarejo con todos los segmentos del poder en España. El primer gobierno de coalición de España de esta democracia, desde que se constituyó en enero, iba corriendo y atándose las zapatillas. Y por si le faltaba algún detalle, le cayó encima una pandemia. Si efectivamente lo investigan y es imputado, que es algo que todavía no ha ocurrido, si eso ocurre, Podemos tiene un código ético y el gobierno tendrá un compromiso muy serio. Que los hechos puedan verse contaminados por la polarización me parece peligrosísimo. Por ejemplo, en Twitter, Twitter es un barrio y en mi barrio no se insulta. Lo importante es siempre lo que metes en la cinta transportadora. Y en la radio se mete información y compañía en un solo pack.